¡Hola, hola mis muñecas! ¿Cómo están? Bienvenidas otro día más a este su canal. No sé si sea de tarde, de noche o de mañana para ustedes, pero muchísimas gracias por brindarme su tiempo estando aquí viendo mis humildes videos. Chicas, hoy es un día de reseña, de demostración, pero un poquito más específica. Y les cuento el por qué. Porque hace un mes más o menos atrás, pues me llegó una cajita grandecita con muchos productos de Kat Von D. Por cierto, me sentí súper feliz al recibirla. Pero pues les hice una pequeña reseña sobre unos labiales que venían dentro, que son líquido mate. Y la verdad, chicas, en todo este transcurso del tiempo que pasó, solamente les hice dos tutoriales en donde utilizaba dos de estos labiales. Y ustedes se quedaron fascinadas que siempre me estaban pidiendo reseña así completa y específica y mostrando bien los colores en los labios de estos labiales líquidos. Así que el día de hoy, pues les vengo a realizar eso. Les vengo a decir pues cómo es la duración, cuál es la calidad y pues cómo se ven ya en los labios, como les dije. Así que mis amores, pues quédense conmigo para ver todo sobre estos labiales. Y bien mis amores, en primer lugar decirles que estos labiales cada uno vale más o menos unos 20 dólares y yo solamente tengo una colección de 9, pero en realidad existen muchos más colores. Vienen en estos tubitos que son de plástico y tiene una decoración de rosas en la parte de la parte acrílica y también en la parte de la tapa. Y en la parte de abajo lleva también pues el nombre de Kat Von D en unas letras plateadas. Y como pudieron observar, esta presentación va de femenino, elegante, con un toquecito de gótico. Ahora vamos a hablar del aplicador. Y chicas, la presentación de este es como una varita tradicional, sencilla, pero práctica de poder aplicar. Así que vamos a probar haciéndolo. Voy a hacer esto como comúnmente puedo aplicar cualquier tipo de labial. Lo que hago siempre es tratar de delinear primero por fuera y luego rellenarlos totalmente. Hasta este momento me va encantando porque solamente he aplicado una capita de labial y ustedes pueden observar la pigmentación. Es increíble, chicas. Lo que puedo notar también es que seca en segundos. No hay que esperar ni un minuto ni mucho tiempo. Esto seca en cuanto te lo estás aplicando. Y así es como queda el labial cuando está seco completamente. Puedo estirar los labios y ustedes ven que no se forma ningún tipo de pliegue. Y si usted me pregunta por la textura que siento ahora, no específicamente de unos labios hidratados, pero para nada los siento ni arenosos ni secos. Sí me está gustando hasta el momento. Y esto no solamente me ha pasado con el color rojo, sino también con los dos labiales anteriores que ya utilicé en alguno de los videos. Y ahora vamos a ir con el resto de los ocho colores. Y vamos a ver la pigmentación, si es que en realidad pigmentan tal cual se ve en el tubito. Y bien, este es un color natural. Solo apliqué una sola capita y ustedes verán la pigmentación increíble que tiene. A continuación pasamos a esta, que es básicamente una tonalidad un poquito más, como que un coralcito, pero siempre en el tono de los neutros. También me encantó. El color que están viendo ahora es como un coral un poquito más intenso. Solo apliqué una capita y también me gustó su pigmentación. Este es un naranja neón. Sí me gustó la pigmentación, pero creo que en los labios se ve un toquecito amarillento. Tenía mucho miedo al aplicar este tipo de labial rosita porque mis otras experiencias con este mismo tono en otras marcas pues no había sido la mejor, chicas. Pero créanme que en una sola pasadita se ve tal cual ustedes pueden observar. Este tonito rosa fuerte me encantó y es uno de mis favoritos. Los pigmenta increíblemente. ¡Me fascinó! Este es un tono lila muy bonito también y veraniego. No tuve ningún problema al aplicarlo y la pigmentación también es increíble. Pero el que sí tuve un poquito de complicación fue este porque necesité pasar doble capa para que se vea así de pigmentado. Pero de igual manera sí me gustó este tono algo vampidesco. Y como ustedes saben, estos labiales son mate y por esa razón no transfieren, se quedan sequitos en los labios. La duración de este producto es increíble. Yo lo mantuve en mi boca sin comer, sin beber y sin tomar agua más o menos por unas 5 horas. Y es por eso que solo dependerá de ustedes cuánto tiempo quieren que su labial se quede en sus labios. Ahí, completamente intactos. Y bien, corazones, esa fue la reseña y demostración sobre estos productos. Me encantan estos labiales. Se han convertido en uno de mis favoritos. Así que espero que esta reseña les haya gustado a todos ustedes. Toda la información sobre estos productos, chicas, se los dejaré en la cajita. Junto también con todas mis redes sociales y también en el enlace de mi canal de blog. Si ustedes gustan, pues también pasar a visitarme por ahí. Y ya saben, chicas, si todavía no se han suscrito, suscríbanse para estar más pendiente a estos videos. Que como siempre, todos los días a esta misma hora les dejo. Y pues, de esta manera recibirás una notificación cada vez que yo suba un video con muchísimo cariño para ti. Chicas, aparte de todo esto, antes de despedirme, quiero agradecer a todas ustedes por verme, coquetonas. Pero también sé que muchas coquetitas andan viendo mis videos, muchas nenitas por aquí. Así que el día de hoy quiero mandarle saludos a dos de ellas. Una que se llama Tiara Lin. Muchísimas gracias, Tiara Lin, por estar aquí viendo mis videos. Te mando un besototote muy grande. Y también a ti, Ayumi y Fernanda, otro beso muy, muy, muy rico. Así que muchas, muchas gracias a todas ustedes por estar aquí. Cada día somos más. Crecemos en esta hermosa comunidad. Así que, pues, chicas, nos vemos mañana a esta misma hora en este mismo canal. ¿Ok? Bye, bye. Chao.